Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y sí, lo sé, este no es el tipo de video que normalmente suelo subir a mi canal, pero creo que es una forma divertida de conocerme un poquito más y no nada más vean a Roxy Bell la que maquilla, sino la personalidad de cada una de nosotras. Yo tengo que admitir que soy de las personas que no les gusta hacer este tipo de video porque soy muy franca y me gusta decir las cosas de frente. Así que aquí se van a revelar creo que unos cuantos secreticos de mí. La primera pregunta es ¿Has bloqueado usuarios en Instagram? Ok, sí he bloqueado a usuarios en Instagram, creo que son alrededor de 20 personas. Y sí sé cuáles son las personas que he bloqueado porque están cerca de mi entorno. No suelo bloquear a personas que me dejan críticas como que ¡Ay, qué fea estás! ¡Qué bla, bla, bla! Son personas que al fin y al cabo se van a crear otra cuenta para seguirte criticando. Así que yo los dejo ahí, dejo que ellos mismos peleen y que sigan viendo mis fotos y mis videos. Pero sí, las personas que he bloqueado son las personas que están en mi entorno que un día me dicen ¡Hola, Roxy! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué linda! Y el día de mañana van y están hablando a tus espaldas. Eso suele suceder mucho en este mundo de YouTube, pero esos son el tipo de personas que tengo bloqueadas en mi Instagram. No bloqueo a las personas que me dicen ¡Roxy, qué fea! ¿Por qué te echas tanto maquillaje? De verdad que no me desgasto en eso. Al menos que se metan con mi familia o con mi hija. Ese tipo de personas también suelo bloquearlas. Mi esposo se lee todos los comentarios y me dice ¡Roxy, te dijeron que eres una fea, gorda, horrible, espantosa! Y yo ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ay, sí! ¡Buenísimo! ¡No puede ser! ¡En serio! Pero no me pongo, ¿qué? Me dijo Duardo, o sea, ¿qué le pasa a esa ridícula? No, no soy de esas. De verdad que soy una persona muy, no sé, todo me resbala, todo... Pero cuando se meten con mi esposa o mi hija, ¡ay, sí! ¡Soy una leona! Sí he respondido... Creo que una vez tuve un comentario en mi segundo canal que se llama Roxybellos que hice un vlog y en ese vlog mi bebé cada vez que yo le hago colitas o algo en el cabello se los quita. Y obviamente el cabello le queda alborotado. Y dijeron un comentario como que, o sea, no puede ser que tú estés maquilladísima y tu hija parezca una bruja. Y yo... Es en serio. Ok, no sé si se puede llamar envidia, pero es normal cuando uno comienza este mundo de YouTube tener como tus ejemplos a seguir. Yo cuando comencé en esto de YouTube y aún sigo viendo a Roxy, a Jackie, a Pajarita Bella, a Laura, a Mariale... No creo que se podía llamar, sino como... ¡Wow! O sea, qué bueno que ellas han podido lograr eso. ¿Cuál ha sido su éxito? Me gustaría tener algún día esa chispa en la cámara. Eso más que todo, no en cuanto a suscriptores porque... No sé, yo me emociono cada vez que tengo, no sé, 10 personas más, 100 personas más, 100.000 personas más. Me emociono porque son personas que ven en mí un talento y que aprenden algo nuevo. Así que, si quizás tuviese los suscriptores que tiene Mariale o Roxy, no creo que me sentiría... ¡Wow! Tengo 4.000 personas, no, sino como que tengo 4.000, pero no les interesa mi contenido. Así que, envidia no, sino como que ¡Wow! O sea, Roxy, Mariale, Jackie, Laura, lo estás haciendo excelente, mi amor. ¿Cuál es tu video favorito propio de YouTube? Sin duda alguna es uno que tengo con mi esposo, creo que es el sexto video que yo subí a YouTube donde hacemos el reto del Chubby Bunny, Chubby Bunny, algo así donde tenías que colocarte cosas en la boca y hablar. Ese es mi video que me divertí muchísimo haciéndolo. Porque es un video donde nos estamos riendo, no nos importa lo que digan las personas, que así deberían de ser los videos que uno debe de subir a YouTube. Siendo tú mismo, súper natural, relax. Así que ese es mi video favorito. Ok, les tengo que confesar que a mí normalmente no me gusta que reproduzcan un video cuando yo estoy presente. Me da un poco de vergüenza verme. Es como cuando tú estás en la universidad y te toca exponer y tus compañeros te graban y después van y los reproducen y dicen ¡Ay, mira una exposición! Pues, algo parecido. Pero uno de los cuales sí me da mucha vergüenza es un reto también con mi esposo que se llama el Whisper Challenge. Porque yo me tuve que transformar como de hombre, ponerme bigote, sombrero y yo como que ¡Noooo! Así que sí, ese es el video que más me avergüenza. ¿Has tenido peleas con otros YouTubers? Si algún otro YouTuber va a hacer este video, tiene que ser sincero. No he tenido problemas con ninguna otra YouTuber, pero es porque ninguna de ellas, que hacen lo mismo que yo, contenido de maquillaje y ese tipo de cosas, me ha dado la oportunidad de conocernas. No sé si es porque yo no he ido a eventos de YouTube, sino que siempre estoy aquí en Houston, pero sí le he escrito a muchas de ellas, se las voy a nombrar. Le he escrito a Roxy, a Katie Angel, a Idle Ice, a Mariale, a Sandra Siris, a Beauty Nena. Creo que son solo ellas a las cuales le he escrito y solo una me respondió y me dijo hola preciosas, gracias por escribirme, muchos éxitos con tu canal. Yo estoy a la orden, besitos. Y más nunca respondió. Y eso lo estuve conversando con otras influencers que no hacen YouTube, que no están lo mismo aquí haciendo maquillaje. Y quedamos con la conclusión que no es lo mismo que tú le escribas a que te conozcan, así que tengo esperanza que una de ellas cuando vaya a un evento, venga, me salude, me dice hola Roxy, ¿cómo estás? y la, 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 la. Pero hasta ahorita no ha sucedido eso. Pero sí, no tengo ninguna comunicación con ellas y no es porque no quiera, sino porque ninguna, hasta los momentos, me ha respondido algún mensaje. Porque entiendo que no es lo mismo por mensaje a que me conozcan en persona. Si tuvieras un control Z, ¿qué cambiarías de la historia de tu canal? Creo que es normal que cuando uno comienza un canal de YouTube, comienza con lo poquito que uno tiene, grabando con su teléfono, poniendo una sábana detrás para tener un fondo agradable. Así que si le dieras control Z, creo que cambiaría ese tipo de cosas, como tener una cámara más profesional, que puedan ver todo perfecto, que puedan ver un fondo bonito. Eso sería todo lo que cambiaría porque hasta ahorita, siento que todos los consejos desde el primer video ha ayudado, así sea una chica, pero la ha ayudado. Así que los videos no los borraría. Lo que sí borraría es en cuanto a edición, en cuanto a fondo, ruido, audio, música, ese tipo de cosas, sí. ¿Te has copiado o inspirado de otro YouTuber? Claro que sí, el que responda este tag y diga que no se ha copiado nunca, pues él mismo se está desmintiendo. Porque nada más con hacer este tag que lo inventó, creo que Kika Nieto, ya se puede entender que ese YouTuber no está siendo muy sincero con las respuestas. Los videos que me he inspirado, copiado, ha sido como el video de cuánta grasa tiene tu base de maquillaje, cómo hacer los rizos tipo afro, todos esos tipos de videos son cosas que ya hemos visto en el internet, pero que uno le agrega como su toque o algún otro truquito o consejito que a esa persona se le pasó agregar o que no le funciona, pero a uno sí le funciona. Todos los YouTubers pasamos por eso, todos los YouTubers hacemos ese tipo de cosas. Así que el que diga que no, pues es totalmente mentira. ¿Tienes otra cuenta aparte de la cuenta de YouTube? Sí tengo otra cuenta de YouTube que no es Roxy Bella. Y siento que otras YouTubers están siendo un poco falsas cuando dicen que no tienen otra cuenta de YouTube porque en mi caso, cuando yo comencé a ver tutoriales, los comencé a ver desde la cuenta de mi esposo porque yo ni siquiera tenía idea de cómo abrir una cuenta en YouTube. Así que mi esposo fue el que abrió su cuenta en mi teléfono y ahí fue donde yo me empecé a suscribir a todos los canales como al de Roxy, Jackie, todos los de habla hispana que hicieran este tipo de cosas. Y hace más o menos como un año me abrí otra cuenta pero es porque mi bebé cuando estamos en el carro está con la tablet viendo sus comiquitas, viendo sus caricaturas y no quiero que esté viendo, o sea, y a ella no le va a interesar ver videos de YouTubers, ver videos de maquillaje. Me solía suceder que cuando yo le daba play a uno de los videos de caricatura en mi cuenta luego de eso se reproducía otro de maquillaje o que si el tag de reggaeton, tag de trap y no sé qué cosa. Así que no me gusta que mi bebé que solo tiene un año vea ese tipo de cosas que siga viendo sus caricaturas como Mickey Mouse. Así que decidí abrir otra cuenta que solamente esté suscrita a cosas de caricatura. A veces los niños le dan como con los deditos a la pantalla y puede hacer cosas que me borre algún video, que me desconfigure mi cuenta de YouTube. Así que sí, tengo dos cuentas más aparte de la que tengo aquí. Pero sin embargo no tiene ningún nombre distinto, sino que la de mi esposo se llama Amersuki y la otra cuenta se llama Roxybel. ¿Has dado dislike a otros videos? Sí he dado dislike en uno de los videos de caricaturas de mi bebé porque hay una canción, es una canción de niño pero que básicamente lo que dice es que no me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochina me voy a quedar. Es algo así que dice no me gusta el shampoo, entonces de verdad que no me gusta ese tipo de videos porque entonces el día de mañana mi bebé me va a decir no me quiero bañar. Así que sí, a ese video creo que le di dislike y videos que tienen que ver así con caricatura donde solo enseñan, no sé, caricaturas como un poco extrañas. Así que bueno chicas, si les gusta este tipo de video donde me conocen un poquito más y somos 100% honestos, no olviden regalarle un dedito arriba y te espero por mi Instagram y Facebook porque pronto estaré realizando un live. Recuerda que para citas de maquillaje me puedes escribir en este correo para transformarte. Así que un besote enorme y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!